¿Qué tal mi gente? Bueno, nos tuvieron con la incógnita en el día de ayer porque evidentemente no era sobre el caso Daniel Sancho en Código 10, era sobre el caso Jenny Hermoso y Rubiales y hombre, el caso Jenny Hermoso y Rubiales, por muy buena exclusiva que sea, pues no estaba pegando tan fuerte, digamos que ya estaba bastante opacado por el caso Daniel Sancho que seguía muy de actualidad. Bueno, vamos a escuchar, entre otras cosas, la declaración de Jenny Hermoso, el momento más duro de la declaración de Jenny donde rompe a llorar. También vamos a escuchar cómo Jorge Vilda, el seleccionador español de femenino, buscó y presionó a sus familiares en el avión de Australia a España. Fijar hasta qué punto estaban todos organizados de esto no puede pasar, no vayas a decir, no vayas a contar, di que no pasó nada, que fue una chorrada. Que fue lo que en un principio dijo y se le criticó mucho, pero claro, fue lo que en un principio dijo por la presión mediática, entiendo. Y por último vamos a escuchar cómo relata el acoso que sufrió en el autobús por parte del equipo de Rubiales. Vale, entonces vamos a empezar, no puedo poner las imágenes como entenderéis, demasiados problemas estoy teniendo últimamente. Así que bueno, vamos a escuchar la declaración de Jennifer Hermoso. Por parte de sus compañeras. Le pregunta a la fiscal. Con respecto al tema del beso, ¿cómo las vive usted? Empezaron con la gracia que en ningún momento me sentí cómoda porque al final se sentía... Es verdad que hubo un vídeo en el cual Jennifer Hermoso dice que el beso no, que dice, que como diciendo no me ha gustado, no, no, el beso no, que me ha gustado, que hubo un vídeo así, que sí, que luego tenemos el vídeo del meme. Al final las compañeras no sabían exactamente qué había sucedido, cómo había sucedido, acababan de ganar un mundial, evidentemente estaban exaustas, efusivas por el tema y ya está. Era algo que había pasado conmigo. Minimizó usted ese comportamiento para no empañar el éxito suyo y de sus compañeras. Sí. Y ahí yo... Es que es lógico, es lógico que ella no quisiera hacer un drama en aquel momento que acababan de ganar un mundial y de empezar a llorar o ponerse a llorar en el autobús y que ve, mira lo que me ha pasado, ¿no? Pues quizás es lo que ella dice, no quiso opacar ese momento de efusividad que tenían las compañeras y se lo tomó a Wasa en un principio de cara a ellas. Estaba como un poco más nerviosa y que sabía que la situación había sido conmigo. O sea, yo en un momento me hubiera podido consentir, ponerme a llorar en una esquina para que todo sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y que es que era momento de celebrarlo. Totalmente lógico. Mancharon mi imagen. Yo me sentí que... Porque si yo como jugadora, trabajadora de esa federación, a mí nadie me protegía. Porque a mí me estaban pidiendo que yo les protegiera. O sea, que yo les... O sea, que fuera al revés. Fijaros en el monstruo lo bien que explica este asunto, ¿no? Es decir, en vez de protegerme a mí la federación, soy yo que tiene que proteger al que me ha hecho a mí un mal. Que es mi jefe que me ha dado un beso por toda la cara, ¿no? No se ayudara, pero en ningún momento sentí que quién me estaba protegiendo a mí. Creo que no me merezco haber vivido todo esto. Para mí ha sido muy difícil y es muy difícil. No puedes salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo. De gente que, de verdad, que solo quería hacerme daño. Se ha tenido que ir incluso de Madrid, ¿no? Bueno, el momento más duro de la declaración de Jenny Hermoso contra Rubiales rompe a llorar por la presión del miedo y la frustración. Es el beso de Rubiales. Nacho Abad, bueno, no nos presentaría un poco la información. La jugadora denunció que se sintió abandonada por la institución que debía protegerla. Y antes de poner fin a su relato ante la fiscal, se rompe. Lo que he tenido que vivir durante estos días, bueno, mi familia y yo. La presión mediática. No puedo salir de casa porque hay una cámara todo el día intentando grabarme, persiguiéndome. Le están saliendo imágenes mientras que lo dice de cómo la persiguen y ella con cara de circunstancia un poquito, ¿no? Echándome fotos con mi madre, tomando algo, de ir por la calle pensando que cualquiera me está grabando o que me va a hacer algo. Ha cambiado la vida. Creo que no me merezco haber vivido todo esto después de... Y de no haber podido disfrutar todo lo que he hecho. Porque a mí me ha dañado, o sea, a mí y a mis compañeras nos han dejado disfrutar de algo así. No, desde luego no han podido disfrutar. Se pusieron a favor de ellas sus compañeras, como no podía ser de otra manera, queriendo dejar la selección española. Luego han sido llamadas de las 23.15 con el nuevo seleccionador. Que bueno, ya eso es un poco a criterio del nuevo seleccionador, quién va y quién no va. Pero bueno, fueron 15 de las 23. En fin. Se ha hablado de lo que ha pasado en ese momento. Pero lo que hemos conseguido es algo que sí que se va a quedar siempre ahí porque eso no se va a borrar. Pero para mí ha sido muy difícil y es muy difícil tener que vivir o haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente. Fijaros lo que tiene que ser decir, ostras, me tengo que mudar durante un tiempo, ¿no? Hasta que se vaya esta presión porque no paran de grabarme y es que tengo que irme de mi propia casa, ¿no? Que de verdad, que solo quería hacerme daño porque solo buscaban el verme o riendo, pero es que en ningún momento me iba. Fijaros que claro, las cámaras si captan que está muy alegre, bueno, tampoco lo está pasando tan mal. Y si la pillaban triste, es que Rubiales, fijaros, cada uno lo vendía también como quería, ¿no? Cada programa, cada canal, cada medio de comunicación, de radio, prensa, en fin. A venir abajo y va a decir, ¿por qué tengo que estar reprimido llorándolo en una habitación cuando yo no he hecho nada? Bueno, ahí en ese momento se ve como le pide un pañuelo y, bueno, empieza a lagrimear, ¿no? Está bastante mal por lo visto. Bueno, Jennifer Hermoso también relata cómo Bilda, el ex-selesionador español, buscó y presionó a sus familiares en el avión de Australia a España. Vamos a ver cómo fue ese momento. Que Jorge Bilda estaba dando vueltas al avión para intentar hablar con mi familia. Estaba mi hermano, mi prima, el novio de mi prima, un amigo mío y su hijo, más 200 personas que había en esa... Guau, el recorrido de Jorge Bilda ha sido completo. Nos están poniendo imágenes, que os las voy a poner un segundo. Nos está poniendo... Fijaros un segundito, voy a ponerlo ahí. Fijaros el recorrido que ha hecho desde la izquierda, que es donde él está sentado, delante del todo, hacia el fondo y da la vuelta. El recorrido de Jorge Bilda, pone aquí, ¿eh? Esto no es un... Creemos que ha pasado, no, no. El recorrido que hizo Jorge Bilda. Según Jenny Hermoso. Guau, increíble. Buscando a los familiares para, digamos, intentar que no contase que no fue consentido. ¿El avión era el de Doha, Madrid? Sí, de Sidney y Madrid, solitimo en la parada en Doha. Perdón, ¿y la persona que ha mencionado es su entrenador? Mi entrenador. El entrenador del equipo de la selección española de fútbol. Sí. Ya me dice que lleva como dando dos vueltas al avión, intentando seguramente hablar con mi familia. Y ya, pues, a la tercera, porque mi hermano estaba dormido y dicen que pasó una vez, pasó otra, hasta que ya le vio despierto y se puso a hablar con mi hermano. Ya me dijo ahí mi compañera Misa que ya estaba Jorge hablando con mi familia. Entonces ya ahí dije otra vez, le acababa de decir a Rubiales que porque iban a tener que hablar con mi familia. Y ya lo siguiente fue Jorge Vilda, el entrenador, hablando con mi hermano, mi prima y el novio de mi prima. ¿Qué sentido fueron esas conversaciones? Que, pues, gracias a lo que yo había hecho, a cómo había trabajado, que este Mundial, pues, había sido yo muy importante en el Mundial. Que, pues, que siempre he sido muy buena, que me merecía esto y que le intentaran... Eso por un lado, ¿no? Eso con respecto a lo que ha hecho en el fútbol. O sea, me intentaran como convencer o como para que yo hiciera que ayudara a que se restara ese acto con vídeo para que me convenciera de que yo tenía que hablar. Vale, en un principio como que lo pelotean a la familia con... Ay, Jenny hermoso, ha sido muy importante para este Mundial, que tal que cual. Y ya luego, oye, que a ver si podéis convencerla de que, hombre, no diga que Rubiales le ha dado un beso ahí sin querer, sin consentimiento. Yo, ¿vale? Me imagino que a lo mejor Rubiales le habría presionado también a Jorge Bilda, pero es que aquí ya somos persona mayorcita para saber si tenemos que presionar o no. Y evidentemente que Jorge Bilda le hubiera dicho, yo soy totalmente respetuoso y yo apoyo a mi jugadora. Lo que ella diga, lo que ella sienta es lo que hay. Pero bueno, en fin, por eso están los dos fuera. Se utilizó a su familia, ¿no? Sí. Para que le convencieran a usted de seguir en la línea que le querían marcar. Sí. De... Lamentable. De restar importancia a lo que usted había vivido. Claro, y... No, o sea, había 100 familias, 100... O sea, 100 familias, 100 familiares, 200 en el avión. Había muchas familias porque justamente se paró en la mía. Entonces, más luego lo que le diría a mi hermano, que iba en el camino de lo que me habían hecho antes. Su familia le transmitió todo eso. Sí, sí. Mi hermano me dijo que estaba como... Le estaba dejando como caer, que si yo ayudaba, pues no podría decirlo con palabras, no sé cómo se diría. Pero si yo le ayudaba me iba a ir bien, me podía ir bien y que era lo que tenía que hacer. Una especie de advertencia, que si no iba a favor de la federación y de Rubiales, le iba a ir mal, le dejó caer. Dice, no, es que si va en contra de Rubiales, lo va a tener complicado la selección, ¿para qué sigue yendo? Yo había hecho mucho por estar ahí y que me convenciera de alguna manera de yo, pues, ayudarlos. Es que era la palabra que me dijo él, ayúdame. Madre mía. Bueno, por último, Jenny relata el acoso que sufrió en el autobús por parte del equipo de Rubiales. Fijaros lo que es tener que estar encerrado en un avión, que bueno, en el avión fue a la familia y tal, pero en un autobús aún más pequeñito, con más tensión, teniendo que estar siendo acosada por parte del equipo de Rubiales. Alguien de su familia o a las compañeras, bueno, pues el sentimiento que usted tenía con respecto a ese acto que había ocurrido. Cuando ya estabas en el autobús, pues sí que a mi compañera le... Pone las imágenes, las imágenes del meme, ¿no? Ella se está riendo. Ya le digo que la que se está liando por esto, pues que... Vuelvo a repetir, no... Ella está feliz, está con una botella de champán en la mano. A mí no me parece, viendo fríamente el vídeo, que ya lo comenté en su momento, no me parece. Es verdad que fue una cagada, pero se lo toma un poco ahí como con la sonrisa nerviosa. O sea, no la veo disfrutando de esa foto, evidentemente, y ya está. En ningún momento, como iba a imaginar, que todo lo que había trabajado y todo lo que había conseguido, intentado entrenar para llegar hasta ahí, ahora se estuviera hablando de eso y no de que hubiéramos sido campeonados del mundo. Pero ya al instante ya llegamos al aeropuerto y ya pues como que dejamos un poco pasar la situación. El señor Rubiales, ¿le volvió a ponerse en contacto con usted? Personalmente no, pero sí que hubo varios momentos. Para el autobús se hace un silencio mortal y me empiezan a decir desde adelante que baje, que baje rápido y ya... ¿Desde adelante se está refiriendo al equipo del señor Rubiales? Sí, que baje del autobús y yo ahí dije, ¿por? ¿Qué tienes que bajar? ¿Qué tienes que bajar? ¿Qué tienes que bajar? Ya digo, bueno, voy a coger las maletas. Y me empezaron a... No cogí ni mi mochila que estaba arriba puesta. Baja, baja, bajé. Bien y me enseñaron un escrito que yo no dije ni una palabra de ese escrito. Tenemos que poner esto porque se está liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto. Y yo ahí dije, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Y dije, pues hacer lo que queráis. Hacer lo que queráis o... ¿Ese escrito era para que lo suscribiera usted? Sí. Era un escrito como... Era un escrito como que le estaban pidiendo permiso para que ella dijese que sí y luego dijera, oye, que si luego hay represalia, ella ha dicho que sí, ¿vale? Y por si luego va a una radio o va a lo que sea, porque iba a ser entrevistada después de ganar un mundial, que dijese, sí, sí, yo dije que sí hace comunicado. ¿Cómo conjunto o suyo o mío? Creo que, o sea, le escribieron o se escribió un texto que usted tenía que hacerlo suyo, por así decirlo. Exacto. O sea, yo no. Suyo, individual. Mío, solamente. Como si lo hubiera escrito ella. Mío, o sea, no dije. ¿Y qué ponía en ese texto? Ni lo recuerdo bien porque fue como al momento de la... Más o menos lo que recuerda. El momento fue un... El momento de la euforia, de la alegría, de tal, esto no tiene mayor consecuencia o algo así. Pero repito, no dije, no escribí ni dije ni una palabra de ese señor. No lo ponía en ese escrito. ¿Quién se le enseñó ese escrito? Patricia Pérez, la jefa de prensa. ¿De señor Rubiales? ¿Eh? ¿De Rubiales? ¿De Rubiales? Bueno, era el nuestro, del FEMUES. Fijar hasta qué punto Rubiales estuvo presionando a todo el mundo. Esta tal Patricia, que es la del gabinete de prensa, le ordenan que está por debajo de Rubiales. Mira, hay que sacar este comunicado tal y cual. Patricia, por ejemplo, no tiene la culpa. La Patricia, igual que Jorge Vilda, sí tenía, sí veo que tiene la culpa de tú no tienes por qué acosar a los familiares. Oye, por muy poco ético que le pueda parecer a Patricia, si Patricia dice, oye, mira, enséñaselo a Jenny y dile que vamos a sacar esto. Entiendo que Patricia ahí poco pueda ser. Su jefe le está ordenando que saque un comunicado y ya está. Sí que es poco ético, que podría haber dicho que no, que no lo hacía, que se queda sin trabajo. En fin, complicada la situación para, en este caso, para la Patricia de la del gabinete de comunicación, ¿no? Del equipo. Usted se negó, Pedro, ¿no? Yo le hice, digo, no tengo por qué hacer esto y le dije, yo no quiero hacer lo que queráis. No es que se negara, pero dijo, yo no soy partícipe de esto, hace lo que queráis, como diciendo ustedes mismos, pero que no, dejando claro que no contaran con que a ella le parece bien, ¿no? ¿Por qué dijo que no lo quería hacer? ¿Por qué no respondía a lo que usted había sentido? No, y porque otra vez me estaba sintiendo como que tenía o estaba obligada a hacer algo. Se sintió coaccionada otra vez, sí. Se sintió coaccionada. Es que la cuestión no acabó con el beso, sino después, a cosas familiares, a ella sola, sentirse entre las paredes, la pared, entre la federación, sus jefes, no sé qué, sintiéndose coaccionada, fijaros todo lo que ha tenido que pasar y mucho por el vídeo del meme vaya como lo han puesto, ¿no? Que es una falsa, que no sé qué. Yo siempre he dicho que, bueno, que ese vídeo estaba un poquito fuera de contexto seguramente, que no es que se la viera realmente feliz, que estaba con la botella de champán, que bueno, se lo estaba tomando algunas personas, algunas compañeras se estaban enterando en ese momento del tema del beso, pero ¿quién? ¿Pero quién? ¿Jenny? ¿A Rubiales? ¿A Rubi? Por la infraestructura, por así decirlo, el equipo del señor Rubiales, el señor Rubiales, sí, al final pienso que ellos son igual trabajadores y tenían que hacer esto, ¿por qué? Lo mismo acabo de decir yo, no había visto el vídeo, al final son trabajadores y tienen que hacerlo, lo de Patricia lo entiendo, lo de Jorge Bilda no, lo de Jorge Bilda le digo, mira Rubiales, yo no voy a buscar los familiares, búscalo tú, que el problema es tuyo, esto, como si ella se siente mal, eso yo ahí no puedo hacer nada, ¿no? Él no vino a decirme que tenía que poner ese comunicado, fueron otras partes ya las que se acercaron a mí. Claro, él como jefe tejió los hilos detrás de la cámara, él se quitó del medio y que trabajarse el resto por él, ¿no? Estaba viendo que si yo creo que ni él era el avión ni eso pasa antes, él sabía que ya algo estaba mal, no tenía por qué entonces pedirme ni decirme ayúdame ni que sacara un escrito para que yo restara importancia algo que para él ya estaba teniendo gravedad porque sabía que no estaba bien. Le insistieron en algún momento, el escrito, le insistieron que tenía que, o sea, hay que hacerlo porque se está formando mucho jale. No le insistieron, simplemente le dijeron, esto es lo que hay, ella dijo, no me parece bien, pero hace lo que os dé la gana. Dijo que no, le intentaron convencer, y yo dije que no, y dijo, pero míralo, que esto no va a pasar nada, lo mandamos a la prensa y esto ya está, se queda aquí como para calmar todo. Usted se negó. Yo dije, haced lo que queráis. Deja claro, deja claro que no se negó como tal, simplemente que no le parecía bien y dijo, haced lo que queráis. En fin, pero eso no, ni está firmado por ella, ni ella dio su consentimiento, ni ella estaba con ese acuerdo de comunicado, estaba contenta con ese comunicado porque no lo había escrito ella y evidentemente se sintió forzada a decir, bueno, haced lo que queráis, pero dejó claro que no, que no estaba de acuerdo. Bueno, mi gente, hasta aquí un poquito la exclusiva de Código 10 sobre el tema Rubiales Jennifer Hermoso. Os dije que si o el tema era de Daniel Sancho o el tema era de Jenny Hermoso, sería porque fuera una declaración de Jenny Hermoso, porque es que si no, no se entendería que tal y como está el tema de Daniel Sancho hablasen solo de Jenny Hermoso, pero claro, teniendo la declaración de ella, pues sí que es cierto que ahora cobra relevancia y bueno, deja aún más a entender todo lo que ha sucedido. No solamente que ella se sintió mal con el beso, sino lo que vino después fue aún peor, ¿no? La presión mediática, tomando algo con su madre, fotografía, persiguiéndola, se tuvo que mudar, la presión en el autobús, en el avión, a la familia, en fin, lamentable, ¿no? Todo lo que ha tenido que suceder, todo lo que ha tenido que sufrir Jenny Hermoso, que de aquí le mandamos nuestro apoyo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.